Yo les decía que aquí estamos en tierras michoacanas y aquí vamos viendo por este lado. Aquí ya vamos entrando al pueblo de Briseñas, de Briseñas, Michoacán. Aquí caminando y ahí la llevamos poco a poco. Acabamos de dejar tierras de Jalisco, digamos en puro Michoacán, en Briseñas. Ahí se encuentra una como una hacienda muy bonita o no sé qué sea. Bueno, aquí me dicen que es la presidencia, la presidencia municipal de aquí de Briseñas. Que era una hacienda, antes. Antes era una hacienda y ahora es la presidencia municipal. Aunque sí está, pues sí se me hace pues muy grande, ¿verdad? Muy grande y pues muy bonita. Y nosotros aquí vamos caminando. Ante este solazo. Ah, pues ahí sí dice que aquí es la presidencia municipal. Miren. Ahí está. Esta es la presidencia municipal. Entonces sí, si era la presidencia municipal, nada más que está cerrado. Miren, le seguimos dando y pegado, pegado aquí a la presidencia. Donde dicen que hay una hacienda. Está un templo. Miren. Como pueden ver. Vamos a ver este templo. Se oye que hay misa. A ver, vamos a ver qué les parece. Miren, aquí vamos por la calle. Ahí está. Aquí estamos en este hermoso templo. Después llamando a los dos discípulos, les dio poder para expulsar. Que sabe cómo se llama. Y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los dos apóstoles. El primero de todos, Simón y hermano Pedro y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Ceredeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfredo y Tadeo. Simón, el cananeo. Y Judas Iscariote, que fue el traidor. Como pueden ver este hermoso templo. No vayan a la tierra de paganos. Está muy bonito, muy viejito. Este templo pertenecía a la hacienda. Que ahora es la presidencia municipal. Vamos a preguntar cómo se llama este templo. Vamos viendo. Señora, disculpe, ¿este templo cómo se llama? Es el templo del Señor de la Agonía. El templo del Señor de la Agonía. Fíjese, aquí está en el puro crucero. Aquí de Osa, pasando casi Jalisco, ¿verdad? Sí, pasando Jalisco y en Juance, Michoacán. Pasando el río, como quien dice, ¿verdad? Sí, el grillo de la Agonía. Entonces se llama el Señor de la Agonía. Es que me gusta hacer videos para YouTube, para que la gente se conozca. Sobre todo, para darlos a conocer. Más bien. Este templo es parte de lo que era la hacienda. La presidencia es el casco de la hacienda de Griseños. Sí, se me hizo muy bonito. Oiga, de veras. El Cristo es español. El Cristo es español el que está dentro, ¿verdad? Sí, sí. Se dice, ¿verdad? Se dice que los que los amantes, porque él tiene huesitos expuestos, son verdaderos. Qué bonito está todo esto. Sí, sí. Entonces, yo imagino que era de un rico hacendado, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Y lo vendió o algo y compró el gobierno, ¿verdad? Me imagino. Sí, pues en el tiempo que se acabaron ya los hacendados, no lo compró el gobierno, sino que el gobierno tomó posesiones de él. Pues se los quitó a fuerzas. Sí. Bueno, Sandra, esta señora, muchas gracias, ¿eh? Buen día, feliz día. Gracias. Este es el señor de la agonía, como acaba de decir la señora. ¿Quién es Jesús? Bien. ¿Qué hace Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este video que hice aquí para todos ustedes. El señor de la agonía aquí en este templo. Espero que se sigan suscribiendo a mi canal, que yo siga avanzando y gracias y hasta pronto. Dios nos bendiga.